Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta Hablamos mucho de los corrales eléctricos y cómo se dividen, etc. Pero no hablamos de los productos para hacer el corral eléctrico, entonces yo le pedí a Eli que me ayudara hoy aquí en todo Pazuborrego que tienen todos los... que me encuentro ahorita que entro que tienen todo, que nos explique un poquito qué es cada cosa. Eli, me da gusto verte. Igualmente, bienvenidos. Gracias. A ver, dime qué tenemos, qué hay aquí. Ok, aquí se compone todo lo que se necesita para hacer lo que son los cercos eléctricos o los corrales, ¿verdad? Para cuando, en esta temporada es cuando más se necesitan para estar dividiendo los potreros más que nada o a veces para que los animales no se pasen a otros lados donde están las siembras. ¿Qué es esto? Esa es una manija que se pone como un tipo puerta para que a la hora que quiera usted pasar adentro del corral donde están los animales no tenga que desconectar el cerco y no se dé un toque. Entonces, como le llamamos puertas. ¿Esta es igual? Sí, así es, nada más diferentes calidades y diferentes fábricas. Y estas son las puertas. Ajá. Vi que tenían otras cositas que eran como neutralizadores o... ¿Aisladores? Aisladores. Sí, existen varios tipos de aisladores. Hay aisladores como para poste de madera, poste de ganadero o para varilla. Todo depende de lo que tengamos disponible para hacer el cerco. ¿Es diferente si voy a hacer un cerco para vacas que si voy a hacer un cerco para borregos? En cuestiones de postes y de aisladores no. No. No los mismos. La única diferencia son la cantidad de hilos que ponen. De repente, como para el ganado, podemos poner uno o dos. Para los borregos sí necesitamos de dos a tres. En el caballo lo ponen solamente uno. Todo depende de la cantidad de hilos que usted ponga. Cuando me dices, ¿esto qué es? Ah, eso es un arreglador. Ah, eso es un arreglador. Ah, eso es de otra forma. Correcto. Por ejemplo, en lo que es la parte de los cercos, pues llevamos el energizador. Hay energizadores que son especiales para ganado y también existen los que son para borrego, para caballo o para aves. Ah, o sea, cuando pido un energizador le tengo que decir qué animales. De preferencia sí. Sí. Porque los voltajes son muy diferentes dependiendo mucho del, por ejemplo, los borregos, por la lana o por lo grueso que es, este, el de ganado. El toque no les llega a dar muy fuerte para que ya no se vuelvan a poner ahí. Entonces, existen especiales para cada tipo de especies. El básico, el básico y que casi todo el mundo tiene es el de ganado, que es este. Este. Ajá. Dice energizador 45 kilómetros. ¿Eso es lo máximo que llega a energizar? Sí, así es. Obviamente entre más lejos se pierde un poquito lo que es la energía, pero con este puedes energizar hasta 45 kilómetros. Y dice el voltaje también de salida. Así es, aquí ya te dice que voltaje, por ejemplo, este es de 4 joules y existen de varios, existen de más o de menos. Repito, depende mucho del ganado. Pero este es el promedio para el ganado. Exactamente el básico. Por ejemplo, este es dual, lo puede conectar a una batería o lo puede conectar a la luz. Y existen también, por allá lo tenemos, los que son solares, que traen ya su planta solar para que no necesiten conectarlo a ningún lado, porque en muchos lados no hay dónde. ¿Cuánto vale este? 3 mil pesos. 3 mil pesos. Ahora, el cable. Estos cables son, este no. Por ejemplo, ese es especialmente para caballos. Este es para caballos. Así es, ese es para caballos. Ese viene un poquito más grande para la visibilidad de los animales. Ah, sí. Así es. Si se fijan, es como una cinta. No se lo alcanza a ver la cámara. Como es como una cinta mucho más... Más grande y ancho. Exacto. Y el básico es este. Este es para ganado, para borregos, para el 90% de los animales, que es como un hilo. Y en caballos sí, de preferente se utiliza uno que sea más grande. ¿Cuánto vale, por ejemplo, este básico? Este vale 500 pesos y trae 250 metros. 500 pesos, 250 metros. Entonces, ahí ya tenemos todos los elementos que... ¿Algo más se necesita? Pues de repente también se necesitan como estos carretes para que después que los quitemos, pues ya enrollar bien nuestro cable y guardar perfectamente. Pero en sí, lo básico sería el energizador, el hilo, los aisladores y el... para hacer las puertas. Si es que no quieres estar desconectando para entrar, si vas a estar entrando constantemente. Lo básico. Y ya lo que es los postes, pues ya depende del lugar en donde estemos y lo que haya disponible, ¿no? Poste ganadero, poste de madera, este, varilla. Sí. Ese puede ser básico. Lo que quieras poner, digamos. Sí, así es. Y existe el aislador para cada tipo de... El y si alguien que no vive aquí en esta zona de Tepatitlán, aquí cerca de la glorieta del huevo, donde está todo para su borrego, quisiera entrar en contacto con ustedes, ¿a dónde? Claro, tenemos lo que es la página. Nuestra página oficial es www.todoparasuborrego.com. Ahí puede encontrar todos los productos de la tienda y los precios. O igual puede también, este, o mandarnos un WhatsApp, este, al 378-112-3428. Y ahí le podemos hacer sus cotizaciones. Ya nada más nos dice cuántos metros y con gusto lo podemos asesorar de cada cuánto poner los postes y cuántos hilos, dependiendo las especies que hayan. Le agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presentó.